La jornada hoy ha sido una de las más intensas en cuanto a ataques a la frontera. Israel ha realizado nuevos ataques selectivos contra Hezbollah y sus aliados palestinos. El último de estos ataques ha tenido como objetivo a Khalid Magdhag, un líder del movimiento palestino Fatah en Líbano, que ha sido eliminado en un ataque con drones israelíes en la localidad de Sidón, que se encuentra a tan solo 30 kilómetros de Beirut. Horas antes, un combatiente de Hezbollah ha muerto en otro ataque contra una motocicleta en el sur de Líbano. Durante la madrugada, Israel ha continuado, por segundo día consecutivo, bombardeando almacenes de armas y municiones de Hezbollah en la región de La Beca, que está a más de 70 kilómetros de la frontera con Israel. Como consecuencia de estos ataques que han ocurrido en zonas urbanas, al menos 20 personas han resultado heridas. También ha muerto otro civil de origen sirio en otro ataque en el sur del Líbano. Hezbollah ha respondido a los ataques en La Beca con decenas de salvas de cohetes contra los saltos del Colán. Algunos de estos cohetes han impactado en varios asentamientos, causando daños en viviendas y hiriendo a un civil israelí. Este nuevo pico de las tensiones fronterizas ocurre en medio de las advertencias del ministro de Defensa israelí, Joab Galán, que ha dicho que se van a mover los esfuerzos militares del sur al norte y que continuarán los ataques y la destrucción contra Hezbollah.